Los ministros y subsecretarios están desplegados por todo el país con el objetivo de difundir la Agenda Social 2020 anunciada por el presidente Piñera, motivo por el cual hoy visitó nuestra comuna la subsecretaria de Prevención del Delito, Caterin Martorell. El objetivo principal es poder dialogar con la comunidad, acercarnos, sabemos que tenemos muchas confianzas que recomponer y por lo tanto queremos dar a conocer lo que estamos haciendo y escuchar todo lo que los vecinos, lo que los ciudadanos quieren plantearnos. En horas de la tarde hubo una reunión con los adultos mayores con la finalidad de aclarar las dudas con respecto a los beneficios de la reforma al sistema de pensiones. Va a permitir que las mujeres que han cotizado durante ocho años solamente puedan aumentar su pensión en casi 80.000 pesos, lo mismo en el caso de los hombres que han cotizado durante 12 años, puedan aumentar en 56.000 pesos su pensión. Eso desde la perspectiva de lo que recibían es bastante importante. Las autoridades de la región destacaron los beneficios que trae el Pilar Solidario, que incluye la pensión básica solidaria o el aporte solidario. Tal vez lo más importante de la agenda que es el contacto directo con la ciudadanía, y en este caso particular con adultos mayores, donde hoy día ya no le vamos a hablar solo de lo que vamos a hacer, lo que trae esta agenda, sino que ya estamos hablando de hechos, porque hoy día la ciudadanía lo que nos pide ya son hechos. El Pilar Solidario, a pesar de lo que piensa comúnmente la gente, que es solo para aquellos más vulnerables, está con un tope de beneficiarios que logran autogestionarse hoy hasta los 450.000 pesos aproximadamente, que es una pensión bastante alta. En materia de seguridad, Carabineros ha reforzado el borde costero con el fin de resguardar a los turistas e iquiqueños durante este verano. Nuestra Dirección de Ordenes de Seguridad ha dispuesto Carabineros fuera de la región para poder apoyarnos en materia de seguridad y prevención, sobre todo en el borde costero. Es así que desde los primeros días de enero hemos hecho una muy buena labor, no solo en el ámbito de la prevención, sino que también del control y la fiscalización. Es así que hemos tenido mucha labor en materia de comercio ambulante, de comiso contrabando, en materia de drogas, que nos ha permitido sacar de circulación a 26 personas que tenían orden de aprehensión pendiente por diversos delitos. En líneas generales, la Agenda Social contempla aumento en las pensiones, beneficios en materia de salud y medicamentos, ingreso mínimo garantizado, estabilización en las tarifas eléctricas, mayores impuestos a los sectores con más ingresos, y reducción en las dietas de los parlamentarios.